No sé qué pasa últimamente Hay muchas cosas rondando en mi mente Me siento ahogado en un vaso de agua Necesito ayuda, llévame a la calma A veces solo me siento en un mar Queriendo que todo vaya a terminar Sé que no es correcto esperar que me llenes Pero si no estás, no hay quien me complete No sé si tendríamos un fin o si es para siempre Aunque no sea así, seamos bien diferentes Ven y quítate estas prendas Que no sea muy limpia Que solo tú y yo podamos ver El calor de nuestra piel Ven y bésame Calvemos esta sed Confía en mí también Yo te protegeré Ven y quítate esas prendas Que nos amoniste Que solo tú y yo podamos ver El calor de nuestra piel Que solo tú y yo podamos ver